Quiero invitar al estudio de Sin Filtro, desde que tengo una invitada internacional de primer nivel, junto a nosotros está Guarequena Gutiérrez, fue embajadora en Chile de Venezuela. ¿Cómo estás, Guarequena? Un gusto. Mucho gusto, bienvenida a Sin Filtro. Gracias por la invitación. Bueno, ha sido una semana muy marcada, dado los últimos antecedentes que puso el fiscal Barro en nuestra relación, digamos, con Chile-Venezuela, con el teniente Ojeda. Las intervenciones de Maduro ayer, cierto Diosdado también, que hablaron sobre el presidente. Usted es oposición a Maduro. Presidente Boric cree que se puede negociar y confiar en Maduro. ¿Se puede confiar en Maduro y en la institución venezolana? Mira, está demostrado en tres informes de la Misión Internacional Independiente, justamente para develar los crímenes y para investigarlos de Venezuela, que no se puede confiar en un régimen que viola derechos humanos. Pero no podemos decir si el presidente Boric confía o no, pero la respuesta fue que está abierto a un diálogo. Esperemos a ver en qué se va a basar este diálogo, pero yo creo, y los venezolanos, sobre todo quienes estamos fuera, casi 8 millones de venezolanos, consideramos que deben estar sobre la mesa estos informes. Porque ahí también se fundamenta lo que ocurre en Venezuela, incluso la seguridad de los países de la región. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha al presidente de la República chilena, Gabriel Boric, tratar de presidente a Maduro? Bueno, yo creo que con todo respeto a una democracia como es la chilena, a un presidente demócrata elegido en unas elecciones que para nada fueron juzgadas, para nada fueron cuestionadas como son las elecciones en Venezuela. Por el respeto al país se debe tratar que es un dictador, es un violador de derechos humanos, es una persona que ha hecho junto con Chávez, junto con todas las personas que son cómplices del régimen de violación de derechos humanos, que estemos casi 8 millones de venezolanos fuera. O sea, esa cantidad de personas no salen de un país, si en un país hubiese un presidente, una separación de poderes y una democracia, como se quiera hacer ver en el mundo. Fíjate, Guarequina, que acá en Chile hay una polémica instalada tremenda, y a propósito, ayer, cuando Maduro la instala nuevamente, en donde él dice que el gran responsable de los venezolanos, del tren de Aragua, de los delincuentes que han entrado a Chile, fue con nombre apellido, el nombre Sebastián Piñera, con su viaje a Cúcuta. ¿Ustedes tienen la misma mirada? No, para nada. De hecho, el único presidente de la región y del mundo que ideó una visa para los venezolanos, especialmente para venezolanos, que se pidiera fuera de Chile, en la cual tenías que llevar los antecedentes penales de Venezuela, fue el presidente Sebastián Piñera, en los dos primeros años de su gestión. Luego, hubo una lentitud con la tramitación de esta visa, y vemos... Esta visa democrática. Esta visa de responsabilidad democrática, y vemos cómo empieza un ingreso por paso no habilitado, producto de una crisis humanitaria compleja que ocurre en Venezuela, pero si no podemos decir que esto fue el presidente Piñera, cuando, como te digo, fue el único presidente que ideó esta visa, también en resguardo de la seguridad de Chile. De que si hubiesen extranjeros que vinieran a Chile, por razón del tema de Venezuela, vinieran ya con una residencia en la cual Chile, un paso antes, viera cuáles son tus antecedentes penales. La última pregunta antes de invitarte al CETE. Hay ciertas dudas con los emigrantes venezolanos que vienen a Chile y sus documentos que presentan a su ingreso. Muchos de esos documentos se da a entender o se cree que no son reales, son falsos. Y tampoco se puede rechequear esa información con el gobierno venezolano. ¿Tu opinión sobre eso? Venezuela tiene una tasa de impunidad que supera el 90%. Entonces, ¿cómo tú...? ¿Cómo es una tasa de impunidad que supera el 90%? ¿Cómo es eso? Que no se procesan los delitos de lo que ocurre, incluyendo homicidios. Entonces, ¿cómo tú puedes realmente saber cuáles son las personas que tienen los antecedentes o no? Y eso es a este momento, al 2024. Entonces, bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. Guarequena, te quiero invitar acá a que vengas al set de Sin Filtro. Muchachos, voy a abrir la pregunta para todos. Así que, Guarequena, siéntate por favor acá. Gracias. Pancho, ¿quiere disparar? ¿Usted quiere preguntar? Yo voy a estar primero. Aldo, Aldo, Aldo. Buena pregunta, Guarequena. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dentro de poco, se van a celebrar elecciones presidenciales en Venezuela. Como sabemos, el sátrapa, disculpe que me refiera así a Maduro, este criminal, este tirano, este carnicero del Caribe, como yo le denomino, sacó de carrera a la candidata que incuestionablemente lo vencía por paliza. Me refiero a María Corina Machado. Y a cualquier candidato que lo pueda vencer, él lo saca de carrera. Y va a hacer estas elecciones amañadas, falsas, mentirosas. El pueblo venezolano va a estar obligado a ir a votar y con los votos que sea lo va a tener que elegir a él, porque los pocos que van a votar por él son los únicos que van a ir, Guarequena. Usted dé alguna salida, disculpe, se lo voy a decir brutalmente, que no sea, los venezolanos residentes van a entender, que no sea con plomo para que salga Maduro. ¿Usted cree que Maduro va a salir del poder por las buenas o definitivamente se aprendió en el poder tomando en cuenta que amaña las elecciones? ¿Usted como venezolana, qué me dice? ¿Usted cree que Maduro sale a las buenas o definitivamente se ha quedado para siempre en Venezuela no estudiando ese hermoso país? Una persona que puede ser, que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional salir por las malas y salir con juicio penal, por ejemplo. Pero ahora, justamente antes de venir al programa, el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, proponían en una conversación que tuvo el presidente Petro que se dio en Venezuela con Nicolás Maduro, está hablando de un plebiscito. ¿Un plebiscito? Un plebiscito, para el mismo 28 de julio. Ya. Entonces esta es una forma, como dicen en buen chileno, de prestarle ropa al régimen de Nicolás Maduro, que como usted bien lo decía, ha sacado de la contienda electoral a María Corina Machado, incluso a la académica Corina Lloris, que fue la otra persona que ella proponía. Así es. Y que realmente el sistema, de una manera burda, no les permitía inscribir su número de cédula para inscribirse en el proceso electoral, ¿no? Entonces, más allá de lo que podamos pensar en este momento, el escenario está... La pelota está del lado de Maduro. Maduro. En este momento, sí, pero de este lado también, y justamente con María Corina Machado, sigue recorriendo el país, sigue manteniendo la esperanza viva, movilizando a una población que está desnutrida, que está buscando servicios básicos. Es una situación compleja, pero vemos también cómo puede cambiar el escenario. Ojalá. Ojalá. Hugo Gutiérrez, usted apoya a Nicolás Maduro, ¿no? Sí, yo creo que es un presidente elegido por su país. Es un país que tiene un sistema electoral reconocido mundialmente. Es un sistema automatizado de votación que tiene diversas formas de revisión de los votos. ¿Te confía en los sistemas, digamos, de elección, de conteo de votos en Venezuela? Es decir, nadie lo ha cuestionado. Por favor. Entonces, yo creo... Mira, si lo que a mí me preocupa con estos temas es... El CNE ha sido cuestionado internacionalmente. Mira, yo creo que es importante que sepa cosas, ¿sabes? Y bueno que tengamos alguien de Venezuela con quien poder conversar. Porque el otro día, yo tratando de enterarme de lo que pasa en Venezuela, yo... Porque uno... Veía que hay 13 candidatos a la presidencia de la República. Trece. Uno de ellos es un señor que se llama Rosales, que es el gobernador del estado de Zulia, que es un estado importante. Y es oposición a Maduro. Va a candidato presidencial. Está inscrito en la papeleta. Va a ser un candidato dentro de la... Entonces, la pregunta es... ¿Hay una oposición? Yo supe que hubo unos acuerdos en México, después en Barbados, en que se juntó el gobierno del presidente Maduro con la oposición democrática. Llegaron a un acuerdo para alzar estas elecciones. Yo no sé si le reconoce alguna validez a esos acuerdos que ha realizado la oposición venezolana, que le está permitiendo justamente a Rosales ser candidato presidencial. Oye, el estado de Zulia... La verdad, necesito que sea más breve. No, porque sepan que el estado de Zulia es un estado más importante de Venezuela y esté en manos de la oposición. Huerequena, respóndale por favor, Hugo Gutiérrez. Con todo respeto, lo que está diciendo es falso. Pero es falso porque... No solamente porque lo decimos los venezolanos, que estamos casi 8 millones fuera, precisamente porque no podemos elegir. Ir a unas elecciones no significa elegir entre los candidatos que pone Maduro. Si no, entre los candidatos que elige la ciudadanía venezolana. ¿Pero Rosales? ¿Quién es Rosales? ¿Pero Rosales de verdad que son...? Rosales es el gobernador de una región, de la región petrolera. ¿Y por tanto, no? Una región petrolera, el estado de Zulia. ¿Con muchos habitantes? Sí, con muchísimos habitantes. ¿Y es de oposición? Sí, con muchísimos habitantes que tiene... Yo le respeté su derecho a palabra. Con muchos habitantes que han tenido que salir de Venezuela. El estado está con muy pocos habitantes hoy en día, precisamente por la situación que usted comenta que no ha sido cuestionada en unas elecciones. Y la mayoría de los venezolanos fuimos a unas elecciones primarias en Chile, de hecho fue el centro más grande fuera de Venezuela, y votamos a una candidata que es María Corina Machado, no fue el señor Rosales. Y eso también está acordado en los acuerdos, no solamente el de México, el de Barbados, que no se ha respetado. Y como no se ha respetado, hoy a las 23.59 horas, vence el plazo que le daba a Estados Unidos entre las sanciones para no vender gas y petróleo. Hay la emparte. Hay muchachos por acá que tienen muchas ganas de preguntar acá. Buenas noches. Quería hacerte un par de preguntas rápidas y que me contestes sí o no. ¿En Venezuela existe separación de poder? No. En Venezuela, la Contraloría General, o el equivalente, que sacó de carrera a María Corina Machado, está integrada por gente del gobierno de Maduro. Notificación que ni siquiera le han hecho personalmente a María Corina Machado. ¿Está integrada por gente de Maduro? Sí o no. Todos los poderes en Venezuela están pactados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿En Venezuela existe libertad de expresión? No. De hecho, acaban de aprobar una ley antifascista. Ok. Donde cualquier cosa que tú digas, no, no es cierto, no, lo puede buscar. La gran mayoría de los medios de comunicación ya están en manos de la derecha. Sí, ¿cómo? No, señor. Sí. El 90% de los medios de comunicación es el presidente de la oposición. ¿Puedo seguir? Sí, yo respetamos el derecho. Apúrese porque quieren sus compañeros preguntar. Hubo, Guadalquina, hemos escuchado, Guadalquina, en Venezuela, ¿existen elecciones libres? ¿El CNE no ha sido nunca cuestionado internacionalmente? Tan cuestionado es que hubo que firmar unos acuerdos en Barbados, fuera, con varios países, incluyendo a Chile, como observadores de la firma del acuerdo, para que se puedan poner sobre la mesa en este acuerdo, en este marco, que haya condiciones mínimas para ir a unas elecciones. Guadalquina, eso no pasa en un país democrático. Última pregunta, ¿sí o no? ¿Ha sido la ONU y la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien condenó, por un informe escrito y aprobado por la Asamblea General, graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela? ¿Aprobado? O sea, ¿afirmativo? ¿Fue así? ¿Un informe lapidario? Última pregunta, última pregunta. Cuando en un país, cuando en un país, cuando en un país sucede todo, cuando en un país, ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar? Porque lo he escuchado. Cuando en un país sucede todo lo que yo le preguntaba a Guadalquina, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Dictadura. Una dictadura, ¿no? Las dictaduras son... Dictaduras. La pregunta va para Hugo Gutiérrez. Hugo, ¿cuál es el sistema que funciona en Venezuela? ¿Es una democracia o es una dictadura? ¿Nos puedes decir? Eso es para mí, quiero decirlo con mucha claridad, donde el pueblo vota, es una democracia. Si el pueblo tiene derecho a votar... No hay más preguntas, su señoría. Es una democracia. Pancho Rego, y pasa para acá. Guadalquina... Y no le quiero faltar el respeto con Hugo Chávez a esos más de 7 millones de venezolanos que salieron del país por ser perseguidos políticamente por una dictadura que los quería asesinar. Sobre todo viniendo de un comunista que en Chile se ha llenado la boca siempre hablando contra las dictaduras, pero cuando las dictaduras son de sus amigos, las defienden. Te pido disculpas por la actitud del Partido Comunista porque eso es fatal de respeto a ti y a tu gente. Venezuela tiene hoy día dos organismos internacionales. No, no te disculpas. No, no te disculpas por mí. No, no te disculpas. No, no te disculpas las pido yo cuando yo cometo algo. ¿Qué te crees? Cuando yo cometo... ¿Qué te crees vos, tonto? A ver, a ver. ¿Qué te crees? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí, güey? ¿Qué te crees? ¿Pediendo disculpas por mí, carajo? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí? ¿Qué te disculpas por mí? ¿Qué te disculpas por mí? Chico, cámese un poquito. A ver. ¿Pediendo disculpas por mí? ¿El carajo este? A ver, muchacho. A ver. Gonzalo, de verdad, me insultó. Para un poquito, Pancho Rego. No, no, no. No, yo lo acepto es que alguien venga a pedir disculpas por mí. Si yo cometo un error, yo pediría la disculpa. Pero que venga esta persona a pedir disculpas por mí no corresponde. Y menos maltratando. A una visión que uno puede tener de la vida. ¿Estás hablando? ¿Ah? Gonzalo, por favor. Ahí está. ¿Te pedimos disculpas por qué rego? Sí, no, pero sí, muchacho y dos chicos de Telefónica. Guaraquina, te vuelvo a pedir disculpas por la actitud del representante del Partido Comunista, que no es la forma en que democráticamente se resuelven las controversias. Es la actitud habitual que yo creo que tú estás bastante acostumbrada. Volvamos a los temas importantes. ¿Puedo hablar nuevamente? Porque está pidiendo disculpas por mí. En Venezuela existen organismos de inteligencia. El SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y existe la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Está acreditada la existencia de centros de tortura. Como el helicoide. Está acreditado por organismos internacionales que se vulneran sistemáticamente derechos humanos. Está acreditado que no hay una democracia plena. Está demostrado que es una dictadura. ¿Tú crees en tu experiencia como una exiliada del régimen dictatorial liderado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela que Maduro tiene nexos en Chile y existe la posibilidad de que esa dictadura haya mandado a asesinar a un desidente y un refugiado como el teniente Ronald Ojeda Moreno? ¿Existe esa posibilidad a tu parecer? La posibilidad existe, pero tengo que ser respetuosa justamente de los poderes en Chile y el Ministerio Público chileno hasta ahora lo que dijo de forma muy contundente es sobre la mesa nos queda esta hipótesis. Fueron descartadas las demás hipótesis que querían incluso, y lo digo frente a las cámaras, manchar la reputación del teniente Ojeda diciendo que era tráfico de armas, diciendo que era AMPA común, que eran sus vínculos con el crimen organizado y resulta que el mismo Ministerio Público chileno dice descartamos toda esta hipótesis, estamos trabajando en esta. Y justamente para esto se puede hacer, se sugiere hacer un memorándum de entendimiento junto de la Fiscalía chilena, con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con la Misión Internacional de Investigación del Consejo de Derecho Humano. ¿Para qué? Para que todos estos hechos, estas líneas de investigación se puedan contrastar entre ellos, cómo están, y estos hechos que sucedieron en Chile, la forma en la que sucedieron, porque eso fue un hecho, fue secuestrado, fue asesinado, fue torturado, y que esto se contraste con las líneas de investigación que están ocurriendo paralelamente en otras instancias. No, yo solamente quiero hacer un punto, Gonzalo, y decir que si es efectivo lo que ha propuesto la Fiscalía de Chile, que esto tuvo un móvil político, y Venezuela no concede la extradición de estas dos personas, en nada se diferencia lo que hace Maduro de lo que hizo Pinochet. Y me parece que en esto tenemos que tener un consenso democrático, porque la situación en Venezuela es dramática. Maduro no se diferencia en nada de lo de Pinochet. Pinochet mandó a matar compatriotas en el extranjero, Maduro mandó a matar compatriotas en el extranjero. Así que aquí la prueba de la bancura va a ser si entrega o no a estos dos criminales que están identificados por la Fiscalía. Y en esto, con el mayor respeto de lo que ha hecho la Fiscalía, fue la Fiscalía de Chile quien instaló el móvil político. Esto es extremadamente grave, y yo en esto quiero hacer un punto, y ojalá pudiéramos tener un cierto consenso de que esta situación vulnera los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Giovanni, Giovanni. A ver, primero me alegro... Y después contigo. Me alegro de la declaración del diputado Araya, me parece que esa es la línea de respeto a los derechos humanos de manera transversal y universal. Quiero hacerte una pequeña aclaración que la voy a hacer preguntándole a Guaraquena. Primero quiero agradecerte, Guaraquena, decirte que tuve el privilegio de conocerte en una visita que hiciste al Senado de la República en Chile. Quiero por tu intermedio además animar a tus compatriotas que yo sé que la están pasando mal en Chile, producto de otros compatriotas que delinquen, que realmente vinieron a hacer daño a Chile. No es tu caso, no es el caso de Andrés Caraballo, una de estas personas que trabaja en las aplicaciones de repartición de comida, digamos. No es el caso de la mayoría. Que trabaja y que lo hace de manera maravillosa. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente. Acá hay autoridades chilenas que han dicho que no rompen relaciones con Cuba, a pesar de que ya hay suficiente antecedente de que el Teniente Ojea fue asesinado por el régimen de Maduro, o con conexiones con el régimen de Maduro. ¿Con Cuba o Venezuela? Venezuela, Venezuela. Venezuela, la verdad es que a esta altura a mí ya son sinónimos. Hay autoridades chilenas que se han escudado. En Estados Unidos también son sinónimos. Hay autoridades chilenas que se han escudado en decir que eso impediría la extradición de estas personas a Chile, en circunstancias que el artículo 69 de la denominada Constitución Bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la extradición de venezolanos. Diputado Araya, prohíbe expresamente la extradición de venezolanos. Artículo 69. Artículo 69, lo invito a buscarlo. ¿Qué sentido puede tener la cooperación que solicita el presidente Boric al dictador Maduro? Eso me gustaría preguntarte, Guaraquera. Justamente cuando Gonzalo me hacía la presentación y el agradecimiento que estuviera acá, yo agradezco mucho a los medios de comunicación chileno porque en mi país no hay medios de comunicación libre. Entonces, por eso lo agradecemos muchísimo. Que la tasa de impunidad en Venezuela, incluyendo homicidios, es más del 90%. Entonces, ahí tú dices, y además del tema de la extradición en nuestra Constitución, la Constitución venezolana, es que cuál va a ser la veracidad de que realmente a quien envíen fue realmente en caso de que sea el caso que se está pidiendo. Pero además, tenemos que estar muy claros que hay un problema o se pone sobre la mesa una posibilidad de violación de la soberanía de Chile. Entonces, no es solamente que me devuelvas dos nombres y con esos dos nombres echamos tierra y ponemos todo bajo la alfombra, sino que realmente hay una investigación profunda de cuáles son los nexos del régimen de Nicolás Maduro en países de la región, en caso de que lo existiera. Hugo, ¿tú quieres decir algo? Y el Ministerio Público tiene la última palabra. Hugo. Mira, yo creo que... Mira, a mí, por deformación profesional, soy abogado, me gusta el principio de la bilateralidad de la audiencia. ¿Qué significa? Que siempre hay que escuchar las dos partes. Sí, claro. Hoy estamos escuchando a quien supuestamente es la embajadora de Guaidó. Yo creo que... No sé, puede que esté perdido, pero yo creo que ni siquiera el presidente Piñera le dio la grima de embajadora. Porque yo creo que no, como representante de Guaidó, sí. Yo sé que es como... Pero como embajadora, no. Representante de la Asamblea Nacional. Claro, no, no, claro. Porque, claro, como el título decía, ex embajadora de Venezuela, la persona aquí presente no fue nunca, porque ni siquiera el gobierno de Piñera, para que sepan, reconoció a nuestra invitada como embajadora de Venezuela. La reconoció como una representante de Guaidó, un poquito para aclarar... No, de Guaidó no, porque no se representan las personas, diputados, se representa a una república, a una institución. No, de Guaidó era el presidente supuestamente designado por Estados Unidos. No, a mí lo que me interesa es que también escuchemos la otra mirada. ¿Te das cuenta? Porque aquí debe haber otra... Puede que aquí exista un embajador de Venezuela, en Chile. Ah, qué va con... Ah, entonces podría algún día... No lo llamamos, pero no lo contestamos. No, pero nunca, nunca. Yo no tengo esta relación desesperita. Ustedes saben que yo soy un simple militante más de un partido. Pero sería interesante escuchar la otra mirada, porque Globovisión creo que es un periodo, un canal venezolano, creo... Un canal que compraron afectos al régimen de Nicolás Maduro. Ya, pero creo que... Con un sobreprecio altísimo. Pero bueno, pero... Pero que me preguntarán... No, 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 no. Lo que pasa, lo que sucede es que yo sabía que la sensación que tengo es que con respecto al tema del Teniente Ojeda, a mí la preocupación que tengo es que... Yo escuchaba otro día una radio, una radio colombiana, Radio Caracol, para que se sepa, donde se señalaba de que el Teniente Ojeda había estado en Colombia y en Venezuela en diciembre de 2023. No hablaba de Venezuela. ¿Ah? No hablan de Venezuela, hablan de Colombia. Hablan de Colombia. Ah, sí, ya. Entonces estuvo el Teniente Ojeda, no obstante que está en el refugio en Chile, estaba en Colombia. No vio la su situación migratoria. No, no, lo que preocupa es que no hay... En caso de que así fuera. No hay registro de salida de este señor de Chile. Es decir, salió y entró por pasos no habilitados a Colombia, en Colombia, supuestamente en Venezuela cae Ángelo Heredia, que supuestamente era un compinche de él, pero era un golpe de Estado que querían hacer en Venezuela. Yo esto lo escuché en la radio, es cierto la radio Coracol, porque es importante saber si Ojeda, no obstante que tenía refugio en Chile, lo que estaba haciendo era salir por pasos no habilitados en dirección a Colombia y eventualmente a Venezuela, porque en Colombia fue registrado, y posteriormente vuelve a Chile por pasos no... No, si lo digo porque la derecha dice que nadie puede entrar por pasos no habilitados, y resulta que Ojeda entra y salida por pasos no habilitados. Entonces me parece... No, yo creo que resulta que tenemos que esperar que el Ministerio Público dé la investigación. En Venezuela decimos que se encadena, porque hay una cadena y habla mucho y no permite que los demás hablen. Respeta el tiempo a los demás. Esto ocurre, primero le quiero aclarar que el presidente de Juan Guaidó no fue nombrado por Estados Unidos. Artículo 233 de nuestra Constitución. Vacío de poder y asume el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo. Y segundo, en el caso de Ojeda, Radio Caracol tiene este reportaje, no dice Venezuela, dice que estuvo en Colombia, que hay unas pistas de Colombia, pero como lo digo respecto a todo, tenemos que esperar que el Ministerio Público chileno dé la información, porque los medios también pueden decir una investigación que les dieron. Entonces hay que esperar que lo diga el Ministerio Público chileno. Aliparte, ¿usted quiere decir algo? Sí, lo bueno de toda esta conversación es que ha aparecido el verdadero Hugo, el que se enoja, el que grita, el que de verdad se pone violento. Todo lo mismo. ¿Por qué me ofrende, Gabriel? Ahora solamente voy a... No, si es por Pancho. No, está bien, está bien. Ahora, vamos a dar un dato nomás. Datos. La organización no gubernamental Espacio Público denuncia que en los últimos 20 años se han cerrado 408 medios de comunicación en Venezuela. De estas 408, 285 son emisoras de radio a nivel nacional, lo que implica que un 71% de todos los canales de radio que existen en Venezuela han sido clausurados. Solamente un dato. Cortita, Cortita Duque. Cinco segundos. Y Pepe, Cortita. Cinco segundos. Por favor, Corta y Pepe. Corrízcame. ¿Es efectivo que el expresidente de la Corte Suprema del Tribunal Supremo venezolano es Michael Moreno, condenado por doble homicidio y puesto como presidente de la Corte Suprema de Venezuela por Nicolás Maduro, sí o no? Sí. Un doble, condenado por homicidio, presidente de la Corte Suprema de Venezuela. Yo creo que la crisis del pueblo venezolano es una crisis que afecta a toda Sudamérica y que requiere del apoyo de todos los países de Sudamérica para encontrar una salida pacífica al conflicto. Y ojalá a través de la vía democrática como Chile pudo romper la dictadura militar. Y ese apoyo es el que finalmente tiene que tener y lograr una unidad de toda la oposición venezolana. Yo no sé si estamos en posibilidad de tener esa unidad. Yo entiendo que María Corina Machado no la van a dejar participar de las elecciones. Pero si ella tiene posibilidad de nombrar algún candidato de toda la oposición a pesar de que ella no puede ser candidata para efecto de poder tener una salida pacífica al conflicto. Pero ¿por qué no podría ser? Porque no podría ser. Rosales es la mesa de unidad democrática. Lo que quiero decir, además, es que el apoyo de todos los países de la región es fundamental porque si no el éxodo de los venezolanos que vamos a tener como un problema nuevamente humanitario en toda la región es brutal. Y para eso requiere el apoyo de todos los países. De Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de todos. De Bolivia. De Bolivia. Carolina, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo primero saludarla. También agradecer que esté dando este testimonio también acá. Es importante escuchar. Y también quería hacer un comentario, pregunta, a lo mejor una reflexión o pedir una reflexión. Ya. Producto de esta visa, ¿cierto? Y esta abierta invitación que hizo el presidente Piñera en Cúcuta y además en medios, etcétera, entraron muchas personas de nacionalidad venezolana que hoy día recibimos en el país. Entonces, yo voy un poco a qué le decimos, digamos, a estos con nacionales venezolanos que están hoy día o que vinieron al país con esa esperanza de que iban a encontrar muchas oportunidades y que con títulos profesionales terminaron trabajando en condiciones precarias, en aplicaciones de comida, entregando comida, siendo abogados, médicos, ingenieros. Y también, ¿qué le decimos a estos chilenos que hoy están generando un odio hacia los con nacionales venezolanos? Porque muchos de ellos están uniéndose en bandas criminales, están cometiendo delitos graves e incluso asesinando carabineros. Entonces, también estamos ahí en un dilema, cierto complejo, y quisiera una reflexión también de una venezolana. Primeramente, a nosotros nos llena de mucha vergüenza y mucha tristeza esta minoría, porque realmente es una minoría y no solamente porque yo lo diga, están los datos de la PDI, lo pueden ver las investigaciones, que estén cometiendo este tipo de delitos, sobre todo con carabineros, que los venezolanos es una institución que valoramos muchísimo, porque nuestra policía, como bien lo decía, incluso las de inteligencia están totalmente coactadas y corrompidas. Eso, pedimos disculpas a la población chilena. Con esta visa, cuando uno venía con esta visa, no venía la visa de responsabilidad democrática que instauró el presidente Piñera iniciando su segundo periodo y se ralentizó luego. Luego dejaron de darla, incluso en su propio gobierno, esta visa, dejaron de aprobarla, dejaron de tramitarla. Más de 90.000 solicitudes no fueron respondidas, ni siquiera rechazadas, no fueron respondidas. Pero con esta visa no se llegaba en una situación de precariedad, porque tú llegabas, entrabas a Chile por cualquier paso fronterizo o por el aeropuerto, entrabas ya con una residencia. Ibas a registro civil, sacabas tu cédula y tenías oportunidades laborales de manera legal, de manera regular. Hoy en día, estamos viendo una cantidad grande de personas en el empadronamiento biométrico. Hubo cerca de 200.000 personas, un poco menos, creo, el número que se empadronó y son personas que entraron por pasos no habilitados y que hasta este minuto no se ha hecho una política pública que se va a hacer con estas personas. Porque una cosa es que Chile sepa biométricamente quiénes son los que están acá, no todos venezolanos, también hay otras nacionalidades, pero también es qué vamos a hacer, porque ya están acá, ya están en Chile. Y por más que sean los vuelos de expulsiones, incluso la Contraloría decía, lo decía ayer o hoy, en la mañana, no sé, que podían volver a ingresar. Entonces, se está haciendo un gasto, además. Huerequena, te quiero dar las gracias por venir hoy a Sin Filtro. Bueno, hay mucho interés para que también sigan viniendo otros venezolanos. Estamos haciendo contacto con la gente de la Embajada de Venezuela en Chile y el consulado para que puedan venir a Sin Filtro y a darle otra mirada y a escuchar también a los que están acá. Huerequena, muchas gracias.